La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta. En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad Bajosextos, bajo quintos, guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento a tu gusto y a tu medida. Un programa muy a todo dar Y mandarles un abrazo muy especial a nuestros amigos de Bajosextos M3, viejones. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. El reflejo para atrás de mi vida, hermano, y ha sido una bendición. Mira, esta porquita. ¿Es usted el saxofón? ¿Está muy bueno ese disco? ¿Qué pasa por acá? Clarinetes Calientes. ¿Cómo? Clarinetes Calientes. Clarinetes Calientes. Me la escuché ahorita. Yo no he pulido lo que me meto, o sea. Oye, oye. Sí, 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 sí. Oye. Estos de sueño. Que bárbaro. Mira, primo, te voy a decir Cuando yo estaba en la universidad Todavía hasta la fecha Se escucha mi nombre Porque yo era solista Con la sifónica Y todo eso, ¿entiendes? Entonces, cuando yo me recibí De la secundaria de mi beca escolar De cuatro años Aquí en la universidad Cuando tienen la estatua mía Ahí empezamos un paso de la fama Está enfrente De que era en aquel entonces El auditorio del colegio Hicieron uno nuevo y la ciudad lo compró Es donde está Años después Yo empecé mi propio Roberto Pulido Music Scholarship Endowment Hay dinero disponible Para cualquier criatura Que necesite asistencia de dinero En Edimburgo y en Broadville Para cualquier que necesite Asistencia Hay dinero disponible Y bajo mi nombre ¿Me entiendes? Órale Y reflejo para atrás En mi vida Y ha sido una bendición No sabés Platicar hace ratito Recuerdo cuando llegué De California en 1964 Papá estaba trabajando en un gym En Sugarland En el sur de Houston Y me llevó el Astrodome Puta madre Nunca sabiendo que un día Yo iba a tener el honor De tener la primera bola De un juego de los Astros Y los New York Mets Y ahí estaba mi jefe Porque Ese señor Era mi jero Y hasta la fecha Todos los consejos Que él me dio Yo vivo Bajo de esos consejos Me recuerdo Que por todo Tenía él Contestación Cuando yo empecé mi carrera Todos los grupos chingones No me querían Empezarlos a parar Ya esa onda Comenzamos a subir Y un día le dije ¿Sabes qué? Todos esos Con sus pinches manes Mira Se la van a pelar Dijo papá Dijo ¿Cómo chingas que no papá? Tú me dices Que con la vara Que tú me mides Yo te mediré Sí mijo Pero hay contestación Para ese dicho Te lo voy a poner bien fácil Si ellos fueron mierda Tú te quieres hacer mierda Igual que ellos No cabrón Usted apriete los aparatos Usted Enseñeles cabrón Que ustedes mierda Oye que Ahora Qué reflexión tan chingona El consejo Sí 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 Habla Porque hablando Hay un dicho que dice Que nunca quemes puentes Que mañana pasado Te vuelvan Te vuelvan Tienes que cruzar Sanio Zona En aquel entonces No hombre Me lo negó el güey ¿Zona Zona? Sí Me lo negó Tres veces La última vez Ya vamos a tocar ahí Por la vaca A un lado De aquel lado De Victoria Entonces Nos fuimos Muy temprano Chinga a su madre Yo para allá Para la una de la tarde Estaba ahí El baile no pasaba Hasta las nueve Yo para el motor Dije No es que No poner mi hija Se llegaron A las siete A las ocho Y me ha llegado A aquel güey Y me ha faltado Que no veía Este hijo En su chinga Madre Oye Corazón Chimea Llegó Con un sonido De esos De Con un sonido De esos De De cono No hombre ¿Cuál? ¿Cuál o cómo vas? Yo acabo de comprar Un sonido Más o menos ¿De cono? Como los tipos Cocina Rats De conica ¿No como? Eso es de cono Nomás que A mí Hombre Se ve como La banda municipal De Rilosa Güey Y subió Por el que Te la che Y entonces Tenía él Yo terminé Hice la primera tanda Y luego Él siguió Y luego Terminé yo La segunda tanda Mía Y él iba a cerrar Y tenía un chavo Que era Que Corría sonido Ok Y después descalse Y ya Estaba Estaba bien Tartomudo Dijo Mi 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 patrón ¿Qué Quieres Saler Que si acaso Podemos usar Tu sonido Y que tú Dile a tu pinche patrón Que el juego Ya no ojete Conmigo Dile que ahí está Que lo use En serio Ahí está güey Úsalo Que diferencia Después Yo me quedé La barra pisteando Y vino Para atrás Dijo Mi patrón Que quiere hablar Contigo En la troca La güey No vengo Dile a tu patrón Que si acaso Quiere hablar Conmigo Aquí va a estar Como los 15 minutos Vino Dijo Chica Roberto Me siento bien Apenado Mira Toto Tú Fuiste mierda Conmigo Nunca ser como tú Ahí te encargo Todos los demás Que tú necesites Desprezos Entonces A los 6 meses Tocamos juntos Una gira En Arizona Y llegamos ahí Roberto No bajes nada Güey Tú vas a usar Mi sonido Júñale Chijón No tiene que De esa manera A eso me refiero Si acaso Le puedes dar Echar la mano A esos grupos ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cómo trasciende La acción El consejo De su padre Gloria Este Hace usted Y o sea ¿A quién fue Dar el consejo? Sí ¿Y lo hizo cambiar? Mira Papá Era mi Era mi Mi agente Para un cierto Casa Y todo eso Iba conmigo Y todo eso Pero Ya cuando se enfermaron Mis abuelos Ya se quedó aquí ¿Entiendes? Y ya no iba Con nosotros Pero Aprendí tanto De ese señor Y un día Se cabrón Conmigo Mira con tu Pinche madre Tú vas a hacer Lo que yo te digo Yo soy más Inteligente Que tú Me vale verga Que tú tengas Educación De la universidad No porque lo estudié Pero para que lo he vivido Cabrón Y esto es lo que le trato Yo decir A muchos compañeros De música Lo que fue El grupo más La mafia Los dos Gilbertos Mi compadre Débil y Garza Sí Vilo Navaira Todos esos chavos Yo me los llevé En el camino Y me decía Un cuate Y luego Aquí la vato Te van a tomar Todas No se trata De eso ¿Me entiendes? Al final Se encuentra La cultura Es la más importante La que va a reinar Cuando Cuando grabamos Nosotros La canción Esa de Y ahora es tarde Esa canción Mi tío Leonel Y un cuate Que era de los Ramones Nuevo León Originalmente En 1968 La grabaron Y yo canté Haciéndole segunda Al muchacho Ok No se porque La compañía Querían que grabara Una canción Yo con Emilio A las 4 de la mañana Y por mi madre Que estaba en el cielo Desperté con esa canción En la mente Entonces yo tuve Que componer La parte que yo canto Eso lo compuse yo Porque Iba a estar muy cortita Y cuando le dije A Emilio Para grabarla Digo María Digo Pues para que no Para enseñarle Todos Los primos De otro lado Que también tenemos Corazón mexicano Wey Fue un chingazo Y en aquel entonces Baby ¿Está empezando? Dijo Dijo Emilio Aguila wey Nos va a tumbar Este batón Y le dije No la mire De esa manera Wey Dios carnal Tiene un don Para acá Muchos de vosotros Muchas de las veces Carnal ¿Sabes qué? Yo oigo A todos mis compañeros Cuando van a empezar Su estilo Que empiece Su propio estilo Se va a batallar Yo cuando empecé Pues yo no quería Tocar las canciones De otros grupos Los primeros dos años Ni mi mamá Compró un disco Pero ¿Sabes qué? El tercero O la verga Véngase Y así es la onda ¿Ok? Oye primo No más con que no saca La barriga ¿Ok? ¿Me voy a bajar aquí Esta cosa aquí o no? Sí, claro que sí Lo puede bajar Póngoselo como Póngoselo como Usted dígame a mí Dígame a mí ¿Ahí cómo lo ve? Lo que sabes tú De medicina Soy este pedo ¿Ok? Claro que sí Y ojalá que no seas farmacéutico Porque valiendo verga Ok Pues yo estoy a punto De iniciar Mi estimado Don Roberto Pulido Ya La bendición de Dios Nomás Sí Te pido este favor ¿Qué pasó? Yo quería Incluir esto En la plática Ah claro que sí Cuando yo estaba pequeño Hermano A mí me machucó Una troca ¿Lo machucó Una troca? Sí Mi tío Y mamá Tenía ocho meses Y medio embarazada Muy chiquito Cuando mi tío Me juntaba mucho con él No se dio cuenta Que me metía Abajo de la troca Y me machucó Ok Con las piernas Entonces Todos los raíces De tu cuerpo Van a dar a los pies Yo tengo aparatos Que uso Porque tengo 60% de pérdida En los dos oídos Y cuando yo estaba pequeño Yo no sabía hablar inglés Y me costaron tablazos Pero no sabían los maestros Que yo no podía oír ¿Me entiendes? Cuando estaba en el cuarto año Estudié lo que le nombran Lip reading Tenía que ver los labios A ver qué me estaban diciendo ¿Me entiendes? Sí Y luego le digo Ahora Se chinga Porque me eduqué Y hablo 5 idiomas Ok Inglés, español Radio, television Y teléfono Y me feluciona Cada vez Perfecto Pues ya estoy listo Don Roberto Pulido Vamos a iniciar Esta semblanza Entrevista Con una leyenda De la música Tejana Roberto Pulido Roberto Pulido ¿Cómo está el día de hoy? Pues hoy hermano Te voy a decir Esta mañana Bien entumido Ufa Del frío Que se lo vino Qué bárbaro Ok Pero cuando viene de Dios Hermano Decía papá Mira Cuando no puedes arreglar Una Una dilema Tienes que hacer ajustes Entonces claro Pues tápate todo ¿Me entiendes? Claro A finales de cuentas Primo Sabes que Te doy las gracias Por venir aquí A tu casa Y Qué bueno Qué bueno que llegases Hermano Porque hay muchas cosas Que Tiene uno que Explicarle al público Y toda la raza Que está viendo el programa Y cosas así Para que sepan de veras De veras Cómo está toda la situación Con un servidor Que ha sido una bendición Ok Perfecto Don Roberto Pulido ¿Cuál es su nombre completo? Mira Papá se llamaba José A todos nosotros Nos puso José José Roberto José Junior José Joel José Roel José Eloy Y viste Entonces fue a la escuela Con tu hermano Yo A cuál de abuela De todos ¿Me entiendes? Pero ¿Sabes qué hermano? En el barrio Donde nosotros Creamos Yo soy Original En el barrio Bobby ¿Qué? Bobby Sí Sí Mi hermano Junior Él Le decía A Junior Mamá Y teníamos Fueron 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 En aquellos En aquellos Entonces Hermano Ok Ok Entonces se llama José Roberto Pulido ¿Y cuál es el segundo apellido De su madre? De mamá Sí De su mamá Mamá era Guerra ¿Guerra? Sí Ok Bueno Por parte Por parte de mi abuelo Gonzalo Guerra Que era un hombre güero Puro español Ojos celestes Pero Sabrá Dios Nosotros salimos unos Morenitos Y otros más blancos Aperlados Y que te puedo platicar Al final les de cuenta El corazón es el que cuenta Muchas de las veces Nunca te puedes fijar En una persona Porque pues Mientras que puedas hablar Y puedas Comer Pues échale ganas Para adelante Claro que sí Entonces fueron ¿Cuántos hermanos En total? Éramos seis Éramos seis Pero cuando Estaba pequeño Yo Mamá tenía Ocho meses Y media embarazada Y un tío mío Me machucó Entonces Tuve un hermano Que nada más vivió Siete días ¿Me entiendes? Y bueno Cuando se fue papá Mamá todavía estaba En este mundo Fuimos y Recogimos Los restos de él Y fuimos Y lo soportamos Ahí con papá Y ahorita Está mi padre Está mi madre Está mi hermanito Ahí también Claro que sí Don Roberto Machucado En la cuestión de Un automóvil O pisado Una camioneta Una camioneta Sí Yo me metí abajo Y mi tío Me encontraba mucho con él Y no se dio cuenta Y cuando le dio Para atrás a la troca Me machucó Y mamá corrió Y se cayó En su estómago Y por eso Y parte de las razones Por cuales Bueno Mucha gente no sabe Que yo tengo 60% de pérdida A los dos oídos Yo tengo que usar Aparatos Para poder escuchar Y cuando estaba pequeño Yo no sabía hablar inglés Y a mí me costaba Un tablazo Ya después del quinto Tablazo Yo no voy a decir nada ¿Me entiendes? Pero Dijo Me acuerdo mucho De mi padre Porque papá Todo el tiempo Dicía Mira No arrastres la bandera Cabrón Así me decía Nomás voltea La cabeza Del hombro Para atrás Y hay millones De gentes En peores condiciones Que tú Y si tú Quejas Como que eras Todo de mal y madre Así es que No arrastres la bandera Y échale ganas Para adelante Y así es la cosa Primo Muchas de las veces Chihuahuas Al virus Mucha gente Que tienen problemas Ya sea Con las manos O O para caminar Y cosas así Y Todo se puede Queriendo Se puede hacer Hay un Dios Que ve todo Y nos va a pedir a él La ayuda Y él se acuerda De ti Cuando estaba pequeño Hice mi primera comunión Cuando tenía seis años Ok Y yo toda la noche Le doy las gracias a Dios No le hace que tan bueno O que tan mal Porque había veces En aquel entonces Que no entraba dinero Y yo trabajaba La labor con papá Porque papá Tenía unos troques De Para pescar fruta Y Aquí Lo que fue La laranja La toronja La sandía El melón El arroz Y todo eso Pues ahí Pues ahí Se fue enseñando uno ¿Me entiendes? Es bonito saber Un poquito de todo ¿Me entiendes? Yo No sé Soy Saxofonista Originalmente Y algo muy importante Que quiero que el público Sepa Cuando yo me recibí De la secundaria Era una beca escolar De cuatro años Me recibí Y años después Empecé Mi propio Roberto Pulido O sea Beca escolar Hay disponible Bajo mi nombre En Edimburgo Y en Broadway También Para cualquier estudiante Que necesite Asistencia De dinero Hay disponible De En la universidad De parte De un servidor Ahora La única Cosa Es que se tienen Que dedicar En lo que viene siendo La música Ya sea Para ser Este Profesor de bandas O maestro De De la primaria Para darle clases A A sus estudiantes ¿Me entiendes? Claro que sí Don Roberto Pulido Es nacido En Nuevo León No No Yo nací Aquí en Estados Unidos Estadounidense Sí Papá Y dos Vistos también De 1928 En el 28 Sí Pero más que Durante la depresión Se tuvieron que regresar Para atrás Para México Y papá Tenía nomás Primer grado De educación En el otro lado Aún así Hablaba inglés Dije papá ¿Cómo le hiciste Para aprender Hablar en inglés? Dijo A huevo Porque en aquel entonces Yo me acuerdo Yo pasé Una época Donde nos íbamos A los trabajos Ya sea a West Texas O a California En los restaurantes Ahí te dice A mi claro Que no le daban No le servían A los mexicanos No mexicanos Sí No We don't serve mexicanos A chihuahuas Pero De una manera u otra Se va cambiando La cosa Claro que sí Muchas de las veces Yo no sabía Yo me creía En un barrio Aquí en Edimburgo Donde había nomás Como cinco familias Negritas Eran negritos Aún así Todas hablan español Y Me recuerdo Que yo no sabía Que aquí en Edimburgo Inclusive No les servían A los negritos Chihuahuas ¿Cómo son las cosas? ¿No? Ok Dios Se va cambiando Porque yo estaba Jugando fútbol Y papá Todo el tiempo Era chofer De trailer Y mamá Pues me daba Cheque Para que no fuera a feriar Si era 99 dólares Y 3 centavos Yo me quedaba Con 3 centavos Esta vez Fueron 110 dólares Y 98 centavos Yo me quedé Con 98 centavos Muy buenos Dije George Vamos para Comprarte un hamburgo Y me van a servir ¿Cómo que no? Vamos Y nos cerramos Y nos cerramos ahí Y vino la Y nos cerramos ahí Y dijo Mira yo quiero un hamburgo Para mí Y un hamburgo Para él Dijo Víjito A él no le puedo servir ¿Por qué no? Si nomás queremos un hamburgo Dijo Váense por detrás Y ahorita Voy y lo llevo Ah Es como George Fue por detrás Qué Qué mentalidad En aquel entonces Fue cuando me di cuenta Después De que sabes qué Y aquí Inclusive El cartero Era negrito Y hablaba Un inglés Y todo eso Hállos después A él Era Era Él era veterano De la segunda guerra mundial Y tenía cáncer Al mismo tiempo Que el papá Entonces El señor Se fue Con Dios Yo no sabía Que tenían Un cementerio Aquí en Ismurgo Inclusivamente Para los negritos ¿Entiendes? Y me habla su hijo Porque estábamos presentándoles El hostel Y me dijo Roberto ¿Cuántas mejoras Pueda cantar A papá Y oye Clarence Yo no sé cantar Canciones en inglés Roberto ¿Con qué música Nos creamos Si no fue con la música Tejana? Pues órale Fue cuando me dijo Éter hermano Óyeme Qué experiencia Cuando llegaron allí Los carros Y las señoras Unos hombres Unas plumonas Chihuahuas Y comencé A cantar Ahí vi Parte de los muchachos Y muchachas Que fueron a la escuela Conmigo en aquel entonces Y Chihuahuas Óyeme Comenzamos a cantar Aleluya Y aplausos Y cosas así Chihuahuas Refleja uno Refleja uno En su vida Ha sido La bendición Gracias a Dios Y la creancia Que me dieron Mis padres Porque Por la sencilla razón Hermano Que sabes Que es muy bonito Recordar Pero Estas experiencias Que estamos teniendo Tenemos que enseñarle A nuestros hijos También Donde viene La raíz Entonces Yo Afortunadamente Tuve el honor De grabar Una canción Con papá Antes de que Él se los fuera Y luego También Grabé una canción Con mi madrecita También Una canción Que ella me enseñó A mí Cuando tenía 11 años Y la razón Por qué lo hago Pero yo quiero Que mis hijos Mis nietos Mis nietos Sepan Donde viene la raza Donde viene la mata Tuve una experiencia Yo hace 3 años Tenía una amiga Que daba las noticias Del Canal 4 Y mi hijo Roberto Se retiró Y me dijo Ella Roberto Tenemos un grupo De puros Boropatrol Sería un honor Tenerte a ti Para que vengas A cantar Unas dos canciones Con ellos Se llaman los federales Entonces yo voy Nunca me dijo Que tenía que hablar Cuando llegué Y me estaban esperando Cuatro patrulleros Y dije Pues polio Vamos a decir Vamos a apurarle Porque sabe Que nos están esperando Le que esperan Yo tengo que ir a orinar Y comenzamos a caminar Y estaba en el micrófono Y todos los inundarios Estaban ahí sentados Con un guarrote Y toda la cosa Y me dijo Ahora sí El señor polio Para ti Para ti Tú no me dijiste Sabes que tenía Que hablar Primo Lo que yo le dije A la gente ahí Yo digo Que fue mandado Por Dios Por la sencilla razón Que soy muy caleridoso Les dije Quiero darles las gracias A todos ustedes Por defender Nuestras fronteras Nomás me puedo imaginar Cómo se sienten ustedes Cuando tienen que arrestar Señoras criaturas Que vienen huyendo De su país Por toda la violencia Porque a finales de cuentas Estados Unidos Fue fundido Con puros inmigrantes Así es Y en los ojos de Dios Todos somos sus hijos Usted no está más grande Que yo Ni yo sea más grande Que ustedes Dios me dio Un don A cada uno De los otros Muchos nacieron Para ser músicos Otros nacieron Para ser Maestros Policías Boros patrón El día que su oficio Se vuelva a trabajo Es tiempo que ustedes Se retiren Porque tienen que amar El trabajo que tienen Mi manera de pensar Es uno de los mejores Compositores Que ha salido de México José Alfredo Jiménez Él compuso una canción Que dijo Yo he ganado dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero todo lo aviento Porque yo quiero vivir Yo quiero morir Como muere mi pueblo Entonces le dije Ahora sí señoras y señores Necesito un favor Muy grande de ustedes Quiero que me cocinan A irma Porque lo voy a ahorrar Uy primo Todo el mundo Parado de pie Fui y me senté con ella Y le dije Jeto Le rayé la mano Y dijo Te avetaste Te avetaste Roberto ¿Para qué no me decías Que tenías que hablar Me era preparado Algo Por eso digo yo Que esto fue Mundo por Dios Y luego siguió El muchacho Que era el director De los federales Que iban a tocar ahí Luego lo que dijo El señor político Yo voy de acuerdo con él Yo me acuerdo Viéndolo visto En la tele Y es lo que yo quería hacer Pero yo creo que Dios Tenía otra Otra aventura para mí Claro Y comenzó a cantar Necesitado Me encuentro señor Y vino Uno de los compañeros Haciéndole la segunda Yo me subí Le hice la tercera No me salió un coro Pero así Yo digo Por mi parte Primo Muchas de las veces Uno tiene que decir Lo que siente Crítica Cuando yo la critico Primo Es constructiva No negativa A finales de cuentas Quiere uno Que todo avance Por las recias razones Que tenemos nada más Un río Que nos divide Pero a finales de cuentas Somos los mismos Una cosa Que le platicé hace ratito Que es mucho Muy importante Para mí Que nuestros hijos Que no se les olvide Hablar Inglés Y español ¿Por qué? Porque es parte De nuestra cultura Hay mejores oportunidades En el futuro Primo ¿Me entiendes? Eh Yo puedo hablar Todo 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 Esta onda Primo Pero sabes que Hablo de corazón Claro que sí Don Roberto Yo no lo interrumpo Para nada Porque usted Platica una idea Muy buena Acerca de lo que es La zona fronteriza De aquí De Texas Usted que está aquí Al pie del cañón Le iba a platicar Don Roberto Sus hermanos También fueron músicos O nada más Usted fue El único músico Y cantante Mira Mira Dos de mis hermanos El flaco Y el gordo Toca saxofón Conmigo Mi tío Lo leal Le paz descanse Era la cordializa Y yo Él se nos fue También Y Chihuahuas En aquel entonces Con los gorriones Me acuerdo De California Que tocamos Bueno yo tocaba Música norteña Con mi tío Saxofón Sí Saxofón Música norteña Sí Boleros Y allá Inclusive Alterné Con muchos De los pioneros Que en aquel entonces Chihuahuas Había Los relámpagos En aquel entonces Los relámpagos Los gorriones Este Los alegres Había ¿Sabes qué? Me estoy recordando Porque una vez Estaba tocando Un concierto Ahí en Monterrey En el estadio De la universidad Y se acabó Estaba tocando Caballo De la universidad Y ya Tengo 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 De que Se terminó Y estaban Los cuentes Ahí Y estaban Partí Que se me quedaban Bien Se me quedaban Viendo Le dije Oye Que tanto Segreto Hombre Arrímense Digo Oiga Señor ¿Usted Vivía en California? ¿Sí? ¿Usted toca saxofón? ¿Sí? Te lo dije ¿De qué se trata? Dijo No Es que papá Era saxofonista De los gorriones Y Tengo Estaba chiquillos Y vino Un compadre A verlo Dijo Oye Dijo A California Un huerco pocho Tocando El saxofón Dijo Muy ligero Dijo Era usted Pues sí Me acuerdo Que en el Trabajo Con él En aquel entonces ¿Saxofonista De los gorriones? Sí Digo Chihuahuas La única razón Por qué Empecé a cantar Es que cuando Yo soy músico Desde 1965 Tenía 15 años Con el Armando Leighton En California Toca Oye Con el En 1971 Empecé Con los grupos Un grupo Que se llamaban Cecilo Garza Y los casinos Y como yo Yo estaba dando Clases Digo Estaba estudiando Entonces me Ocuparon Para que tocar El sax Y criticara Entonces Pues yo lo estaba Criticando Lo que estaba Cantando Entonces Se arribó De los teclados Dijo Oye Dijo Ya Dijo Oye Mira Dijo Usted me Pieron Yo no sé Cantar Yo puedo Cantar Mejor Que eso Te apuesto Que no Te apuesto Que sí Y de ti Buf El primer Tercaso Salió La canción Que nunca Jamás Pensé Llegar Llegar Tanto Y de ahí Oye Tú puedes Cantar Y ahí En adelante Anduve con Dos años Pero Tú sabes En 1883 Ya Cuando empecé Mi grupo Pues ya era Maestro Y cosas así Entonces Empecé Mi propio Mi propio Grupo ¿Me entiendes? Maestro de música Maestro de música Sí Yo iba a ser Director de bandas Lo único Que cambié Trabajos Fíjate De director De bandas En la escuela De El Cautelza Me daban 14 mil 500 En aquel entonces Y agarré mejor Un trabajo Que nada más Pagaba 7100 Para darle clases A los niños De tercer Al sexto año Y me dijo La compañera Con la que Campeón Mira No me quieres Dejar tocar Si voy a ser Director de bandas Entonces Yo Esto ha sido Mi vida Desde que Tenía 15 años Pero era una bendición Porque fue cuando Presentaron El programa Bilingüe Y yo cambié Todo Cuando menos Acordé Yo Dándole clases A otros Maestros Allá En Montana En California Y aquí en Texas Por lo que Yo cambié Lo único Que Claro Que muchas De las veces No te puedes Saber mucho Me enfermé Y fui a ver El médico Y me dijo Mira Roberto Saber muy feo Lo que te voy a decir Pero tienes que decidir Ser Músico O ser Maestro Porque dijo Soy muy vulgar Lo que te voy a decir Pero no puedes Hacer número uno Hacer número dos Al mismo tiempo Entonces Decidir la música Lo discutí Como si Yo era Los primeros dos años Ni mi mamá Compró un disco Pero Ya el tercero No hombre En una noche Me llevaba cinco veces Lo que me llevaba Todo el año Dando clases Y que bueno Porque muchos De los chamacos Que en aquel entonces Que iban En tercer Cuarto Quinto Sexto Año Hace como Quince años Estuvieron Un pori Aquí en mi casa Ya son Son maestros Tengo Abogados Tengo jueces Y cosas así Y me decían A mí Y M. Polido Qué bien estaba usted Cuando lo dijo Lo que lo dijo Claro Porque yo le decía Mira No toda la vida Van a ser Chamacos Un día van a crecer Y van a tener Sus propios Bampinos De a ver Qué van a hacer Por ellos Ok Y todavía Se comunican Conmigo ¿Me entiendes? Y eso Esto es algo Que yo digo Por mi parte Que Es bonito Como te platicé Hace ratito Decía Papá Es bonito ser Importante Pero es más importante Ser bueno Y así vivo Mi vida Ok Entonces Siendo maestro Y a la vez Cantante Y músico De una agrupación Los clásicos Este Pues tuve que elegir Por la música Definitivamente A lo que me está Platicando ahorita Le voy a comentar Cómo Cómo inicia Formar Una banda Cómo se llamaba Su primera banda Con la que usted formó Cómo se llamaba La primera banda Y por qué La inicia De esa forma De ese estilo musical No sé si No No digo Mira Yo toqué En aquel No sé Como te digo Música norteña Y luego También tocaba Con el Salvador Leita Que éramos dos Saxofonistas Ok Entonces Yo lo que yo Quería Lo que yo quería Hacer Era Hacer una combinación De meter La acordeón Junto con los saxofones Por la Esa razón Que en aquel entonces La orquesta Estaba bien fuerte Y la música Y la música de acordeón Como que dice Se perdió Nada más estaba La música de conjunto Por así decirlo Sí Entonces Muchos De los acordeonistas Inclusive Bisueiro Mario Montes De los Doñaños Tole de la Rosa Muchos de los acordeonistas Valeo de Longoria Roberto Tú fuiste El que despertaste Este ambiente Porque Tiempos Cuando yo estaba pequeño Y volver A introducir canciones En aquel entonces Para el estilo Que tenemos ahorita ¿Entiendes? Y como nunca Jamás era bolero La primera canción Que ganaría yo Con Bobby Contigo Los Panchos A mí era bolero Lo hicimos ranchera Y así se va Así se va la cosa Vamos Tienes Tienes que Hacerle la lucha Hacerle una combinación Mi suero compuso una Era un bolero A la orilla del mar Me entregaste tu amor Yo no sé Andaba en la cacería ¿Sabes por qué? Porque entonces Metimos esta mujer en cumbia Y la grabé en cumbia Lo único que nunca La tocaron Porque siempre Las compañías nuevas Escogen unas canciones Que Quieren hacer éxitos Para vender Todo el rollo Pues esta se perdió ¿Entiendes? Se perdió la canción Y Me quedé con aquellas ganas De volver a grabarla Pero No sé Tengo que discutirlo Conmigo Bobby Porque bueno Ahorita Actualmente Estamos en el estudio Este Y vamos a salir Otras canciones Y más que Mi papi Me dijo Mira Dad Yo Me voy a cargar Así es que Por lo que tú digas Mi hijo Soy que feo Soy Bueno Porque sabes que Tú eres mi hijo Lo único que tienes Que darle crédito Me siento muy orgulloso De él Aparte que sea Compositor Tienes un corazón En el alma Y Y Y no puedo Explicarte más De mis hijos Ok Mi hija Alma Bueno Muy talentosos Tuvo su época Y Pero Se me enfermó Y le dije Mira Tráeme Tráeme nietos Hombre Y me trajo La única nieta Que tengo Y Y Mi nieto La misma cara De babi Pero A finales de cuentas Lo primero Que yo les digo A ellos La educación Esa viene primero Porque Ha habido Muchos casos Donde muchos Chamacos Se van Directamente A la música Y Y les falla Así es Entonces Ya tienen su edad Y es muy duro Regresar Agarrar tu diploma Y cosas así O sea Hay un dios Que ve todo Primo Ok Ahorita que mencionaba Que La nunca jamás Que es un bolero Yo le pregunto A Roberto Pulido Si a usted Le gusta la música mexicana Por ejemplo Javier Solías Cantaba nunca jamás Que bárbaro La vi Mira Las canciones Antiguas Hermano Chihuahuas Yo tuve Una oportunidad En un En aquel entonces De grabar Con Chamín Correa De los Tres caballeros Si Inclusive Mi prima A veces Era cantando Más que cantaba Puros tangos Y cosas así Ella se puso De acuerdo con él Yo lo sabía Entonces Pues Pues Y Tú puedes imaginar Yo era el único Pelado ahí Con sombrero Y pues Yo estaba bien Clavado con la música De ellos A ver Criatura de Dios Que canción Te vas a cantar Y la prima Dijo Nunca jamás Nunca jamás Y que todo Un rey Y cabía De cantar Y la gente Otra Otra Se reúne A mí Dijo Oye Criatura de Dios Y otra Y otra Y otra Y después Le dije Mire Raza Yo tengo que ir Al baño ahorita Yo vine a escuchar A este hombre Pero ando bien nervioso Y cuando iba a caminar Me dijo Roberto No te me vayas Y otra Quiero platicar contigo Y me ofreció Trabajo Pero me tenías Que mover Para México Entonces Decía papá Me dijo Soy muy bonito Pero hay un dicho Que dice Que nunca abandones Lo que te ponen las mesas Los frijoles en la mesa Ya sea Te puede funcionar Como no Puede funcionar Y muchas de las veces Es preferible Una gota de agua segura Que un chubasco Y luego nada Y lo rechacé Y lo rechacé Y lo mismo Inclusive Me dio una oferta De cantar Country Y Le pregunté a papá Dijo Mira para comenzar El inglés Lo hagas Porque te la jodía Y que se te quite Que se te quite A ti la mente Que el gringo Te va a aceptar Un atas más feo Que la jodía Dijo Así es Total De que sabes Que primo Sea lo que sea Estoy bien contento Con Dios El sonido De los clásicos El nombre ¿Por qué le pusieron Los clásicos? Mira En aquel entonces Estábamos Pensando De diferentes nombres Y Pues chihuahuas Los peores Nada Y Y me recuerdo Que fui para Reynosa De ver un doctor ahí Y vi unos Vi unos Unos Unas trolas O sea Las Cerillos Cerillos Y los cerillos Ah los clásicos Y decía clásicos Pero con K Le voy a poner La C mejor Y ahí empezó De los cerillos Si Y entonces nosotros Cuando tocábamos aquí Y a Reynosa Se compraron bastantes Cerillos Y a los bailes Y yo los ponía En cada mesa Ok Porque en aquel entonces Podía esfumar Adentro del 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 De los Del lugar De los baños Por allá no se puede No es que se hacía Una madera bien feo Oiga Roberto Pulido Entonces También Un sonido Muy característico De los clásicos El acordeón Que usaba Leónel Pulido Su tío Muy diferente Una cromática Mira Cuando nosotros Vivíamos en California Fuimos a un remate Entonces Mi tío Consiguió Compró Un acordeón Cromática Lo único Que no sabía Que era Arrevesada Acá No es igual De las acordeones Que tocan aquí Los demás compañeros Si suena diferente Entonces tuvo que Tomar fotografías Y de los de Madera Es cuando se dio cuenta Que era Una reversible Chromatic Que le nombran Entonces tuvo que Mandar pedir Una de Italia Nueva De esa Y Nombre Pues no podían Los demás acordeones Porque era Arrevesada Se enseñó Al revés Con una Acordeón Arrevesada Si Si Y era el único Que podía tocar En ese acordeón Yo creo que si Y el sonido Que le sacaba Así pero Mira Yo aprendí mucho De mi tío Era muy buena Acordeonista Y me recuerdo Cuando se lo fue Me habló Faco Jiménez A San Antonio Dijo Roberto Yo sé que vas a Seguir en la música Y vas a Ocupar Otro Acordeonista Y te vas a Cansar de buscar Porque no te lo vas a Encontrar Tu tío Era Mucha Reata Para tocar El acordeón Inclusive Muchas de las canciones Que grabamos En aquel entonces Él me recomendaba Y cosas así ¿Entiendes? Este mes pasado De diciembre El día de dar las gracias Se me fue Mi única tía Que tenía Y me recuerdo Que yo estaba Pequeño Y Chihuahuas Cantaba Yo oía Una canción Que Mi bisabuela Le cantaba A mi abuelo Cuando él estaba Chiquillo Llorar Llorar Es mi único Consuelo Al recordar De mi temprana vida Se escucha ya La hora De mi partida Y el momento En que te De abandonar Pero no hay Que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Separar Por Dios Que haré Se está Llegando La hora Y el momento En que te De abandonar Chihuahuas Y ahora que ella Se nos fue Le canté Esa canción A ella En 28 días Se fue Mi tío El esposo De ella Chihuahuas Hermano Nomás Reflejo Para atrás Y de nuevo Te voy a decir Me queda Nada más Un tío En California Federico Pulido No le No te puedo Explicar Que tan orgulloso Me siento Porque cuando Estaba pequeño Ellos eran Migrantes Y vinían Para atrás Y me traban Pesetas Nicles Daimes En un Botecito Y yo después Eso nunca se me olvidó Porque gracias a mi Dios Yo tenía la manera De ayudarle a ellos Con 300 200 300 dólares Por semana Cosas así No amigo Ya no Como que no A mi no se me olvida Cuando ustedes me ayudaban Cuando yo estaba chiquillo Y eso es algo Primero Yo me creé Parte de mi infancia Como te digo En La palvita revolión Entre medio De las terrenas Y los aldabas Donde venía El piporro Y me recuerdo En aquel entonces Aquí Donde tiene mi estatua Con Ramos Al piporro Claro Y le pusimos Una estrella ahí Y dijo Raza Tengo 82 años Dijo Y me parto A la madre Con cualquier Vejito de 90 Pues sí Me cayó Gracias Todo el mundo Risi Risi Pero fíjate Mi suegro Hizo películas Con el piporro ¿A poco sí? Sí Yo le digo A mis amigos Cuando vayan A las pizzas No se dejen engañar Tengo mis papeles Ya todo dentro De la ley Como un whisky Y la tequila En medio Del highway Yo desde pequeño Pues yo miraba Todas las películas Mexicanas Mejor Libertad de la Marca Con un gocelito Y cosas Y te vas Chihuahuas Que de nuevo Todas las gracias De venir aquí a mi casa Tengo mucho Mucha Tengo mucha historia La verdad En las cosas Bastante historia Que uno no puede Pues darse Tanta información Que usted recuerda Don Roberto Los clásicos También salieron En películas Me estoy acordando Cantaban los pollos ¿Se acuerdan? Sí Pero también Salí Una película Americana Ah también Sí Es un proceso Mexican American Lo único Que yo tenía Que hablar Porque Bueno En la película Yo era Un detective Federal Así es Y tenía que hablar En inglés Ok Tony Now you Come here To Mexico Looking for Drugs Bearing Esto que el otro You go back To that stage So let me do The best to get you Around here Y viniendo me Dían Hey grandpa ¿Por qué estás Hablando así? Tenía que jubar La parte Tú Pero fue una Experiencia Una experiencia Muy bonita Sí Y una vez También Aquí este lado En aquel entonces Fue una película 30 segundos Para morir Esa No me la pasé Bricky bricky Y yo bien crudo Bricky bricky Unas Unas pacas Estaban ahí Sacando Mira sabes Que yo Lo voy a brincar Más Hasta que no Agarre ella Su parte Bien Entonces Va a ver Que onda ¿No? Y en vida Real Esos dos El señor Mató a la señora Había algo Sabrá Dios Pero Chihuahuas De nuevo Recuerdo Muchos De aquellas Gentes Hermano Sabes que Que sentaron Huella Para muchos De nosotros Que bonito Tengo el honor De decir Que conocí A toda esa Gentes Hermano Don Roberto ¿Usted qué instrumentos Domina? Pues mira La única razón Porque empecé A tocar La guitarra Doble Por la sencilla Razón Que Tenía un compañero Muy bueno Y Que no Yo no lo corría Porque era muy bueno Y que lo editaba Le dije Mira Le dije Párate Yo le agarro Mierda A mi vieja Porque tocas A Corea Contigo Y la ventaja De madre Fue cuando yo Empecé A tocar La guitarra Doble Y soy Soy el único Según Pláticas Que toco La guitarra Doble Es que Le digo Que los clásicos Es un sonido Que no hay Ni uno más Que ustedes A lo mejor Débil y algo Pero no Es diferente Bueno Digo Sabes que Ya Casa Que tengo Mucha artritis Estoy batallando Para Para tocar Y cosas así Claro que Como decía papá De mi te vas a acordar Cuando es tercera edad Me dijo Todo por servir Se acaba Entonces Pues le hago la lucha Lo más que se pueda Yo no sé Yo no sé Verdad Que tanto más tiempo Me queda a mí En la música De nuevo Agradecido con Dios Y con todo el público Que no se ha apoyado A través de estos años Y como Como todas las cosas Chihuahuas Claro Dijo mi tío Leolel Roberto ¿Sabes lo que me gusta A mí de la muerte? Le dije tío A mí no me gusta nada No No discrimina Se lleva ricos Pobres Flacos Gordos A finales de cuentas Cuando tu número Ya te Ya te toca Hey Refleja uno Para atrás Yo le digo Toda la raza Que nosotros Especialmente los músicos Somos como los agricultores Lo que vas a sembrar Vas a cochezar A finales de cuentas Pero hay que Pensar En el futuro De nuestros hijos Nietos Y mis nietos Para que ellos En su En su En su poder Cuiden A la raza También Eso es algo Que yo pienso Que es Muy importante Así es don Roberto A finales de cuentas Primo Sabes que Hay un Dios Que ve todo Así es Eso es cierto Y Y nomás se le decía Lo mejor Oiga don Roberto Este Le iba a platicar Yo no creía Que el Suelas Perteneció a los clásicos Hasta que Hasta que vi La portada Copa tras copa Mira Y te voy a decir Una cosa Suelas Él compuso Una canción Eh Chico En aquel entonces Cuando mi hijo Tenía Once años Alma Tendría Nueve años Por ahí Y mi otro hijo Marco Antonio Tenía cinco años Y una primita Y grabamos Una Una canción Que compuso Canto bonito Canto bonito Quiero Escuchar Tanto bonito Para Que Para que el mundo Estaba unido Por eso Yo he unido Estos niños Para que ellos Pidan en una canción Todo lo que anhelan En una canción Y luego Pida Queremos vida Que nos ayude A vivir con amor Y que la gente grande No nos olviden Y olviden a Dios Chivabas Chivabas Muy buen compañero Perteneció Chivabas Digo Hace Ocho años Aquí En Leimburgo La cuarta Escuela Secundaria Que hicieron Hicieron Un edificio Un auditorio Y nos nombraron Roberto Pulido Music Performing Arts Center Ok Y esa noche Que me honraron Le dije Le dije A la gente Esto Este honor No fue hecho Nomás por mi Las maestras Que me cuidaban Sabían que era Migrante Llegaba tarde Para Para aprender Y seguir Y otras Que sabían que era Músico Y los músicos Muchos que ya Están con Dios Y que están aquí Que tenían fe En lo que yo Estaba haciendo Entonces Chihuahuas Me siento bien Afortunado De ser parte De esta cultura Y les expliqué También A ellos Que Lo que Dios Siento me ha bendecido Y lo que uno hace Por ayudar A la comunidad Muchas de las veces Yo le digo a la gente Yo no quiero De ninguna manera Quiero que ustedes Creen que me la Estoy recargando Porque ese no soy yo Pero hay tal cosa Que si se puede hacer Algo Primo Todo Con la ayuda De Dios Y que tú tengas Que poner tu parte También Y le vamos a dar Hasta que Diosito Diga Hermoso Hasta aquí Y se acabo Así es Don Roberto La musicalidad De Don Roberto Polido Viene de sus De sus padres El canto Por ejemplo Y el saber Y el saber tocar saxofón Cree que venga Genéticamente Por sus padres Te voy a decir La verdad Es que Es como todas las cosas No sabe uno Porque La verdad Chihuahuas Y acá Digo un pelado Que dijo ¿Sabes qué hijo? Mira mi camarada ¿Qué hijo? Graba las canciones Tú de Roberto Pues sí Qué bueno Digo Digo La única manera Que vas a aprender Es Tienes que hacer errores Pero el clave es No lo hagas muy seguido Las palabras Hay algo mucho Muy importante Primo Yo conocía músicos Buenísimos Pero Una de las veces Me dijo Uno de ellos Le dije René Se llama René Sandoval Saxofonista Uff De lo primero Le dije Te escucho Tocar Difícil Y yo comprendo Lo que tú estás haciendo Y simplemente Cantas unas canciones Bien sencillas Y me dijo Algo que nunca se me va a olvidar Roberto Que nunca se te olvide Que lo sencillo Es lo más bonito Que puedas ver Para que todo el mundo Lo comprende Cuando tocas difícil Los más músicos Como tú Que están estudiados Saben lo que estoy haciendo En inglés se dice Simplicity Is the most important La última etapa Más famosa De los clásicos Viene en los noventas Obviamente el grupo Viene trabajando Durante años Pero en esa etapa Como que se hicieron Más Más famosos Cuando sacaban La del tímido Obsesión Fue una obsesión Mira obsesión La compuso Un camarada Ahí de Monterrey Y era balada A poco Te vi partir Esa la compuso La compuso Este El paz descanse Pedro Reina El hermano de Cornelio Sí Pero Cuando él la compuso Era como un swing Te vi partir Si te sirve Y una adiós Y le dije yo Ya Pero la vas a dar En cumbia No Robertito Mira No la siento yo así Hermano La siento mejor en cumbia Y cuando estoy Lo le dijo Roberto Es así Pero bueno Bendito Dios Que funcionó la melodía ¿Me entiendes? Fue una etapa Muy buena Sí Digo Todo es un albur Primo Flecha envenenada Todo es un albur Es un burlado Como te pueda funcionar Y como no te pueda funcionar Ha habido muchas canciones La Bueno Señorita Cantinera Señorita Cantinera Pero cuando grabé Ando borracho Madro buenos Que no caigo Chihuahuas Eso Abrió también Se va Y hasta la fecha Mi pequeñito 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 Cuando mi hijo tenía Tenía que Seis, siete años Babi Pero esa canción Fue Fue compuesta Para mi hijo Marco Antonio El otro hijo Sí El chiquito El chiquito Y Y todas estas las fechas Todas estas melodías Me las piden También por escuchar la de Con una lágrima en la garganta Tipo country Con una lágrima en la garganta De mi parte Sí Amén Yambalaya Fíjate En la Yambalaya Andábamos en Florida Y veníamos allá Para la casa Ya venía yo Bien pulido A Luciana Pues no escuchábamos Música tejana Ni mexicana Estaba escuchando country Y salió esa Le dije Vamos a grabarla en cumbia Digo No me roto ya Andas bien pulido No Vamos a calarle Uy primo Y nos funcionó Nos funcionó muy bien Digo O sea Todo Fíjate Aquel Aquel Pedro También comenzó Una Una que se llama Pin pon Pin pon Pin pon Esto es un baile muy sabroso Pin pon Dije yo Chihuahua Esta Posiblemente esta canción Lo funciona allá en China Pin pon Pero Ey Mira Todo es el querer Y poder Y más que nada Tenerle fe A Dios Júrame Imploración Que son boleros Que su estilo De los clásicos Perfecto Chelo Silva Una imploración Te pido señor Si es que te he ofendido Primo Chihuahua de nuevo Los alegres de Terán Los alegres de Terán Es un compañero mío De cacería Y cosas así Los alegres de Tomasio Y Eugenio Yo Como te digo De nuevo Me siento bien bendecido Con ver conocido A esas gentes Esas leyendas Y muchas de las veces Inclusive aquí Donde está mi estatua Honramos También A los alegres de Terán De estar aquí Pero Te voy a decir A los dos niños A Willy A Willy López Que era Tenía el programa De Chulas Fronteras Aquí en Rhinosa Yo fui a la escuela Con los hijos de él Una vez Laura Canales Laura Ramos También una estrella Celina Yo Rubén Ramos Y Alfonso Ramos Y así se va O sea Así se va la cosa Primo ¿Me entiendes? ¿Cómo entraría Roberto Pulido De los clásicos? ¿Cómo sería? ¿Son tejanos? ¿O son como orquesta? ¿O son como conjunto? ¿O una mezcla de ambos? ¿Cómo se catalogaría Roberto Pulido De los clásicos? El estilo que ustedes hicieron Un guacamole ¿Guacamole? Un poquito de todo Primo ¿Verdad que sí? Sí A mí siempre me ha fascinado Los Los boleros ¿Esos les quedan bien padres A los clásicos? Siempre me ha fascinado A mí los boleros A Chulas ¿Será que? Bueno En aquella época Funcionaba mucho Últimamente Porque acá para este lado Y cosas así Ya lo romántico De Y no Pero Digo De nuevo Yo le decía A mi tío Mira Tío Esta canción Ya está Ya está bien Peloteada Roberto Mira Las canciones Y los músicos Son como Los cocineros Unos tienen Diferentes ingredientes Que le echan Y cosas así O ¿Sabes qué? Sí La tumba será Al final Y ahí será La separación Tengo una compañera Que era cantante También Me dijo Roberto Me robaste mi canción Yo no robé nada Yo la grabé Hace dos años Y pues Bueno Pues entonces ¿Qué quieres que te diga? Me acordé Y la de Nunca Jamás Menciona ahí Esta canción Es para mis amigos Del Valle de Texas Que dice Esa suena mención En la canción En medio de la canción Cuando empieza la O era otra canción Es la de Nunca Jamás Que menciona Esta canción Es para mis amigos Del Valle de Texas No Esa fue Contigo Contigo Sí Cuando Baby calabó conmigo También la menciona usted En el disco viejito En el En el de Nunca Jamás Seguro Seguro Ahorita que lo andaba Escuchando El disco es muy viejo Ay primo ¿Sabes qué? A mí Ya la computadora Como te digo Ya no está muy buena Ya se nos paramos Las cabras ¿Ok? ¿Qué le iba a decir? Entonces Este Roberto Ya para finalizar Lo que es la entrevista Pues me gustó mucho Platicar con usted Con una leyenda Del Tejano Primo ¿Sabes qué? Primo Yo nunca me he visto Como una leyenda Yo la verdad De las cosas Me considero Un compañero de música Con muchos de mis hermanos Tanto mexicanos Como tejanos Que andamos en este ambiente Haciendo lo mejor que se pueda Pero sobre todo La cultura Es la que quiero yo Que reine Para que nuestros hijos Los nietos siguen escuchando Esta música Porque es muy interesante Muchas de las veces ¿Sabes qué? Se van perdiendo Esos Esas Esas músicas Se van perdiendo Con Tap 40 Que reggae Que esto Que esto Que el otro No es No es parte De la cultura Nuestra ¿No? Inclusive No quitándole nada A la música De banda Porque yo me recuerdo Yo cuando estaba Tocaba en la banda En la universidad Y no también En la secundaria Tocábamos Música De banda Y cosas así Es bonita ¿Me entiendes? Pero sobre todo Tiene que ver Un Una variedad Para que ¿Sabes qué? Es como la música Por decir La música Grupera Se divide Se va Cambiando A lo romántico Cosas así Muchas de las veces Lo cubano Ando volando Bajo Y hay ratito Ya supuestas Que escuches Cuatro o cinco De esas canciones Ay ¿No tienes ahí Dos frijolitos Hombre Para revolver Al fideo O algo O sea Todo Yo pienso Que tiene que haber Variedad Para que puedas Para que puedas Observar Todo ¿Me entiendes? Yo tengo pensado El futuro Primeramente Dios En una canción Primo Ponlele Todos los estilos De donde vienen Nuestros raíces Yo estoy hablando Desde banda Desde mariachi Desde conjunto norteño Tejano Y protéle también Allí en ese ambiente Primo Cumbias Boleros Para educar A muchos Que no saben Exactamente En el futuro Los diferentes estilos De lo que se compone La música latina ¿Ok? Y para Para educar También No tan solo A los mexicanos Pero también Los americanos También Porque la música De banda Por decir En aquel entonces Era muy popular Cuando en aquel entonces De los cuarentas Y todo eso Los treintas Esa música Reinaba ¿Me entiendes? La instrumental Si Entonces Va a ser uno Lo mejor que se pueda Primo Primeramente Dios ¿Por qué no usó Bajo sexto El grupo? ¿Eh? ¿Por qué nunca usó Bajo sexto El grupo? Mira Te voy a decir Yo toco Bajo sexto también Claro Pero Pero La verdad De las cosas Es que tienes que Tratar de agarrar Un sonido Chiquillo Diferente Por decir Allí En Miguel Alemán En aquel entonces Había Cuando andaba Fito Colegos Estrella ¿O cuál? El dieto estrella El dieto estrella Ok El tenía el bajo sexto Pero No todas las cuerdas Eran del bajo sexto Porque a veces Le ponía Una cuerda De guitarra Para darle Otro sonido Ok Originalmente Mucha de la gente Piensa que la guitarra Es una Es un instrumento Mexicano No No La guitarra Es un instrumento De España Europeo El bajo sexto Se hizo aquí Para acompañar A la guitarra Por eso Lo nombran Bajo sexto ¿Entiendes? Esa es Esa es Es como Todas las cosas Mucha de la gente Es Eh Pinche gringo Mucha gente No sabe Que originalmente Esa palabra De gringo Salió De En aquel entonces Cuando los primeros Agricultores Que llegaron aquí Muchos eran Polacos De Israel De Ireland De Ireland Y cosas así Y tocaban El acordeón ¿Me entiendes? Pero había una canción Muy popular Que se llamaba Green Ghost Grass Verde crece El zacate Y la cantaban Cuando andaban Piscando el bododón Y los mexicanos Y los mexicanos Era el pinche gringo Y de ahí vino Y luego cuando dicen Que el bolillo Pues era el pan Que se comían Ok Los modismos ¿Cómo surgieron? Sí Sí Digo De nuevo primo Yo no me das el franco Para atrás Y hablo Más de la cuenta Pero te estoy hablando Con la pura La verdad La pura verdad No me da mucho gusto Saludarle don Roberto Que me haya dado su tiempo En esta ocasión Aquí en su En su bonita casa En su oficina Yo creo que Don Roberto Polido Yo a usted los miro bastante Porque dejó Una huella imborrable Dentro de la música Primo Gracias a mi Dios Ok Y de nuevo te digo Mira Todas estas piedras Que adorna Todo Alrededor de mi casa Y la barda Y todo eso Así Viene De ahí De la mamita Nuevo León María Amanda Gómez La dueña De la HI De Miguel Alemán Fue la que me ayudó A pasar Doce camiones De pura piedra Laja Y nunca se me olvida Cuando yo fui a preguntarle Al alcalde Que yo me quería Llevar piedra Laja Porque quería hacer Un hogar Y digo Roberto Aquí en la palmita Siempre se hemos considerado Y aquí en la palmita Tú llévate toda la piedra Que tú quieras Y no te cuesta nada Ok Te agradecimiento Yo voy a hacer Una fiesta aquí Aquí en el rancho De la palmita Me traje A los hermanos De Arrial De Matamoros Me ve A mi suegro Mario Montes Y los Duneños Paloma El Gorrión Y nosotros No me acuerdo Ni haber pasado El puente Primo Pero me traje Parte de mis raíces Parte de allá De donde vienen Las raíces Y me siento muy orgulloso Porque por esta casa Me tardé dos años Y medio Para hacerla Pero en esas líos Está pagada Quedó al gusto Sí También fue usted Presentador De un programa De televisión ¿Verdad? Don Roberto Pulido Que hasta Creo que Pescaba En televisión Sí Yo tenía un programa Sábado Buscando las estrellas Y luego también Eran dos Total de que Pues me veía Muchos compañeros De música Tú sabes Al programa Sí al programa Se le dio mucho La conducción De programas De televisión Pues digo Te voy a decir Una cosa Pero a mi Muchas de las veces Yo no sé Que digas Tú bien parecido Y cosas así Y claro que Muchas de las veces Echa uno errores Pero a finales de cuentas Yo le Tuvimos que parquear Esta cosa Cuando se puso Bien duro La situación Que allá Del dos mil Dos mil dos O O cien Que eso Que no Que Mejor Le paré Y tú hasta la fecha Me partí A ver Nuestro programa Y sí Quisiera uno Volver a esos tiempos Pero lo que pasa Que Ya está uno Muy jodido Muy aplaudido Ya Muchas de las veces De nuevo Decía Papá Mijo Mira De pura fregada Te va a servir Que tengas Fregoteado Tanto Toda tu vida Pero vas a tener que Que pasar Un tiempo Para ti Dedicarlo Porque si te la vas a pasar Trabajando Toda tu vida Cuando vas a causar Lo que tú trabajaste Así es Y bueno De nuevo Dios solo Dios sabe Primo David Te doy Las gracias hermano Por haber venido Aquí a tu casa Y A toda la raza Mabocatela De aporada De Monterrey Y donde estén Viendo este programa Les quiero Que Diosito Me los cuide Y les quiero desear Un feliz 20-24 Y ánimo Para arriba Vámonos Muchas gracias Don Roberto Polido Amigos Gracias por ver la entrevista Don Roberto Muchas gracias Por prestarme su tiempo Y ahí quedo amigos Muchas gracias Esto Adiós